¿Qué es el devocional de la emergencia? El hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Y siempre hago esta pregunta a la iglesia y les digo, ¿por qué dice en rescate de muchos y no de todos? Cuando el Señor dio la vida por toda la humanidad, pero el problema no está en el Señor, el problema está en hombres y mujeres endurecidos que no quieren venir en pos del Señor. Por esa misma causa, dice, para dar la vida en rescate por muchos, porque la invitación a la salvación está abierta, extendida. Cada día la sangre de Cristo sigue allí lista para ser rociados por esa sangre y ser limpios y purificados, pero la gente no quiere venir en pos del Señor. Y el Señor espera que el que lo haga, lo haga por amor y no por obligación ni imposición. Por eso qué importante que es poder entender esto, ¿no? Qué bueno, si bien oramos por todos, pero somos plenamente conscientes que no todos quieren venir al Señor. En la vida diaria podemos encontrarnos con situaciones que pueden poner a prueba lo que creemos. Aún en medio de todo esto, Dios se hace presente de forma inesperada y utiliza personas dispuestas a servirle bajo cualquier circunstancia. Brindar asistencia a las personas que pasan por un mal momento es una de las tareas más importantes, pero si no se aborda el dolor del alma y queda solo en una ayuda material, termina siendo una labor incompleta, ¿verdad? Y qué entendible y claro que es esto. A veces hay gente que asiste solamente en lo social, en lo económico y cree que ya cubrió las necesidades, pero de nada sirve si tan solamente se le provee lo material, pero el dolor del alma no es quitado de esa persona, no es sacado. ¿Y cómo? Justamente a través de la palabra de Dios, el Evangelio de las Buenas Nuevas, permitiendo y enseñándole a esa persona que permita que Yeshua entre en su corazón y Él se encargará de quitar todo ese dolor. Entonces a veces no es solamente, fíjate que el equilibrio está en llevar las dos cosas paralelamente. No es solo proveer lo espiritual y no lo material, cuando la persona está en una necesidad. Pero tampoco es proveer solo lo material y nada de lo espiritual. Y ese dolor sigue, la herida sigue abierta, el odio sigue, la falta de perdón sigue. Entonces le podrás llenar las alacenas de lo económico, de lo que necesita, pero mientras no sea sanado su espíritu y su alma, nada va a servir de lo que se haga. Por eso necesitamos entender que la obra del Señor es completa. Entonces la iglesia necesita levantar su voz profética para que los abatidos puedan soportar estos tiempos de prueba y aflicción. Nuestra revancha es que estemos capacitados para responder al llamado aún en situaciones de emergencia, asistiendo a quienes lo necesitan y demostrando el amor de Dios como buenos samaritanos. Por eso esta es una sociedad emergente y que lamentablemente está carente de valores, carente de palabra, carente de afectos, pero también entendemos que en este tiempo final, como dice la Escritura, el carácter de los hombres se va a ir haciendo cada vez más marcado y tristemente cada vez más malvado. Estamos viendo la palabra cumplirse. Los motivos de oración, oremos para que Dios levante obreros que anhelen servir en situaciones de emergencia, declaramos protección sobre sus vidas, oremos por recursos económicos y contactos divinos para que la iglesia se levante como una voz profética en medio de esta sociedad tan abatida. Oramos entonces. Padre celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor amado, porque tu cuerpo, tu pueblo, tu iglesia nos estamos levantando y uniendo como un solo hombre a una sola voz, Señor amado y a viva voz para declarar, Señor mi Dios, que solo de ti viene el tiempo de salida, el tiempo del oportuno socorro, el tiempo propicio, Señor amado, para que venga de tu presencia los tiempos de refrigerio. Padre, levanta obreros que anhelen servir en situación de emergencia, por eso declaramos tu protección sobre cada una de sus vidas. Oramos, Señor amado, para que tú manifiestes recursos económicos, contactos divinos, sobrenaturales para tu iglesia, para que se levante como una voz profética en medio de esta sociedad tan abatida. Señor amado, tu iglesia lleva tu voz en este tiempo. Tu iglesia, Señor mi Dios, lleva tu presencia. Por eso, Señor, te pedimos que cada día haya más hombres y mujeres santos, consagrados a ti, temerosos de ti, Señor amado, respetuosos de tu palabra, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Por eso, papito, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú obrando en este tiempo final ya, donde tu iglesia tiene que funcionar como luz y como sal. Lo creemos, lo declaramos hecho allí donde cada uno se encuentre, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Yeshua, amén y amén. Dios te bendiga y te espero mañana.